Ah, se lo estrepan eso. Bueno, él lo salga. ¡Ah, no! ¡Ay, no mames! Se ponen bien violentos así, güey. ¡No mames! Agarro que sí. ¡Gracias! Y que me noto ni sé. Sí, güey, luego es el pinche bajitas perdidas, güey. ¡Ah, tienen al morro! ¡De veras! ¡Ah, tienen al Yeti! ¡Ah, una bandita por abajo! ¡No mames! ¡Ah! ¡Qué pedo con esas naves! ¡Sí, güey! ¡Aga libre! ¡Qué va a hacer, güey! ¡Qué va a hacer! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡No hay a dónde hacerse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Güey! ¡Ay, güey! ¡Eh! 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 ¡No, maldita serie! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja! ¡Mucha risa, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Tú puedes pinche madriar! ¡Échale ganas, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! ¡Güey! ¡Suscríbete! Ya casi lo chingas weee ¿Entonces te pega ahí adentro o como? No weee No, no se quise salir Ay la doble tío cabrón Si weee Ya weee ya te lo sabes weee Ya tú ya puedes weee No mames Puños otra vez Eso weee Vientos weee bicho Es una garroca weee Aló, ah perrillo Recuerden dos tiempos del Contra Vega Pela pero Y ahorita sigue otro más pelado Si weee porque salió un loco Está llorando no vamos Ay weee Ya va el 3-5 weee Ya te lo vamos a acabar weee Ya weee ya no lo vamos a acabar weee Yo delgisito es weee Vamos Madrigal, vamos Madrigal, vamos De echar forras cabrón Si weee El ojo lo está haciendo el para weee Bueno esto se ve bien peligroso weee Si weee Ah no mames Ese es el weee Ese es uno de tus mismos compas weee Obviamente Si weee Ay cabrón Está muy... Ah perro Ay weee No mames que pinche alcancer weee Si weee Con esa mamada weee Este weee si es Rambo para que veas Perro weee No mames Si weee Me falta que él te vende la suya No mames que carajo weee Ya va a ser algo extraño weee Si weee Si a huevo Ay weee No mames No mames No mames Vete a la... Vete a la... Se la quieren chupar weee Se la quieren chupar weee Vamos con el cuchillazo weee Y ya nada No mames, weee No mames weee Y eso es ahorita weee Quien sabe que mamás vaya a ser un juez Y weee Le hago ese esquivador Que... No mames Ponte el ojo cuando se necesite acá Si weee Aquellos wees echándole forras Si weee Así tú puedes No mames No mames, está bien pelado No tanto, nada es que sí, de repente Cuando quieres saltar, cuando estás agachado Te va para abajo Y está ahí en fuego ¿Y esa última? Sí, güey Ya entre los dos Sí, lo matamos fácil, güey Sí, al ojo así Como que no mames, güey, eso se ve peligroso Ah Otra vez Ah, me la midió bien sabrosa Ay, perro, güey Ay, no mames Espérate, cabrón Pinche fuego no deja ver, güey Sí, me caí ahí Ah, no vi que había tirado el ganado Ah, neta, güey Es el peor que estaba no agachado Ya me mamó en crédito, güey Hijo de puta Ya corrió, güey Ah, fue por la nave Ah, es que ya te bajó a estas madres, güey Ah, pensé que estaba preciéndole pagando, güey Ah, pero no le puedes dar si te quedas abajo de esas madres, güey Ay, güey Ay, cabrón, güey Toma, güey Toma, perro Ya voló esas madres, güey Ya, güey Güey, no mames Ah, 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 ah Si, güey Puta madre Ah, si te lleva, güey Ah, es que ya tocaba, güey Ah, bueno, yo me asustaron, güey Como le vamos a hacer, cabrón Si, güey HAHAHAHAHA A ver que es... Aguanta la puta No manches ya no se ve nada wey no wey ensamina camara lenta wey no mames me sabe bien intenso ya estamos dando más aliens adultos a los expertos wey ay cabron es el remix wey y ahora te vas a entrenar para que seas el siguiente que mataste es el twist y ahora te vas a entrenar para que seas el mismo y ahora te vas a entrenar para que seas el mismo de la misma